¿Cómo están queridos zonafriqueros? En este video quiero hablarles acerca de el trailer de la tercera temporada de Young Justice Una temporada que recibe el nombre de Young Justice Outsiders Pero antes de comenzar recuerden que si todavía no lo hicieron pueden suscribirse al canal para seguir disfrutando de contenido como este cada semana Ahora si, sin nada más que decirles, ¡comencemos! En el inicio del trailer tenemos a Artemisa despertándose sola mirando con nostalgia una foto de Wally Recordemos que al final de la segunda temporada Wally, también conocido como Kid Flash, se sacrifica y se pierde dentro de la Speed Force Luego el trailer, lo que aparentemente será el tema principal de la temporada Se trata del tráfico de metahumanos en Markovia Niños y adolescentes con poderes son secuestrados Aparentemente la princesa de Markovia también fue víctima de este tráfico Luego vemos a Nightwing pidiendo ayuda a Superboy para que le ayude con este sindicato de tráfico de metahumanos Para detenerlos de una vez por todas Se trata aparentemente de una misión encubierta en la que al terminar cada uno deberá ir por su lado Vemos también a Artemisa formando parte de esta misión En una escena bastante particular también se nos muestra que el príncipe Brion de Markovia También es poseedor del metagen, esto lo hace un metahumano No sabemos cuáles serán las intenciones de este personaje Pero todo parece indicar que va a ser uno de los antagonistas principales de nuestros héroes Luego el trailer comienza a mostrar como loco escenas que nos llenan de hype Vemos por ejemplo la aparición del personaje Lobo Otros personajes que podemos ver son Metamorfo e incluso Bane Que se encuentra peleando contra Batman Hay un vistazo al personaje de Katana Y algo muy particular es la aparición de Orión y de los nuevos dioses Esto teniendo en cuenta el final de la temporada pasada Donde veíamos a Darkseid Es bastante coherente que también veamos a Orión aparecer en esta nueva tanda de episodios Incluso vemos a Bart Allen, impulso en la temporada pasada Que ahora tiene las ropas de Kid Flash Seguramente en honor a Wally Además mantiene su humor característico Por lo que estoy seguro que durante esta temporada Nos vamos a encariñar como nunca con Bart Allen El trailer además termina con un vistazo de Vandal Savage Quien recordemos que orquestó gran parte de los acontecimientos de las temporadas pasadas Y que actualmente es un aliado de Darkseid ¿Qué puedo decirles de este trailer? Más que decirles que me encantó La serie se nota muy fiel a su esencia Es como si no hubieran pasado prácticamente 5 años Para poder ver una nueva tanda de episodios La verdad que estoy muy contento con el regreso de John Justice Estoy contento además con el tema de los personajes Como vemos que cada uno va evolucionando Sobre todo en su historia En su personalidad Y el tema de que traten el tráfico de metahumanos Me parece tremendamente acertado Es un tema que hoy en día se puede enlazar con miles de cosas Que están pasando en el mundo real Y me parece perfecto que sea tocado en una serie como esta El desfile de personajes por otro lado que vemos en el trailer Es impresionante Seguramente la serie seguirá su rumbo De incluir gran parte del plantel de héroes y villanos de DC Pero siempre de una manera coherente Y con un fin para la trama No se imaginan Lo que estoy esperando esta nueva temporada Que si no me equivoco Llegará a fines de año Cuando sea lanzada la plataforma de DC Universe De la cual formará parte esta serie Al igual que otras series originales para la plataforma Pero esta es mi opinión Ahora quiero que me cuenten ustedes Que les pareció este trailer en particular Que tanto esperan Young Justice Outsiders Déjenme conocer todas sus opiniones en los comentarios Recuerden que si les gustó el video Pueden dejar su like Eso no cuesta nada Y ayuda muchísimo al canal También pueden suscribirse para seguir Disfrutando de contenido como este cada semana Ahora si, sin nada más que decirles Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!